Adiós mi chaparrita No llores chaparrita, porque se va tu gaucho Cuidarás el rancho, muy pronto volverá Se va de otras tierras, buscando cosas bellas Besos a las nenas, cariños de papá Muy pronto cuando vuelva, traerá mil cosas buenas Fuguetes a sus nenas, flores a mamá Adiós mi chaparrita No llores por tu gaucho, que si se va del rancho Muy pronto volverá Muy pronto cuando vuelva, traerá mil cosas buenas Fuguetes a sus nenas, flores a mamá Fuguetes a sus nenas, flores a mamá Fuguetes a sus nenas, flores a mamá Música